Minutos antes de las 6 de la tarde, hicieron su arribo a Ciudad Obregón los 20 camiones nuevos que había anunciado la empresa TUSEC a principios de año. A su llegada, fueron recibidos por concesionarios de esa empresa, que dirige Bernardo Beltrán Rodríguez, quien destacó que de esta manera cumplen con la palabra empeñada. Sí, pues nosotros hicimos un compromiso más o menos, que serían los días primeros de enero, que teníamos en proceso de compra 20 unidades, pues hoy llegan a Ciudad Obregón, ahorita están arribando, pues es un día de fiesta para todos los socios y compañeros de TUSEC y que ojalá y que nuestros usuarios lo valoren, valoren el sacrificio que se está haciendo y cuiden esas unidades. El presidente de la empresa indicó que en la adquisición de las unidades se invirtieron 33 millones de pesos, recursos de los mismos concesionarios que integran esa empresa. Los camiones, que son apropiados para la infraestructura cajemense, se unirán a las líneas 15, 5 y 6 Norte en aproximadamente 10 días, una vez que sean habilitadas con el equipo y la tecnología que les hace falta. Ahí sí quiero yo hacer un hincapié, pues que esto estamos haciéndolo también, porque creemos en la gente que está dirigiendo nuestro estado, la señora Claudia Pavlovich, y creemos en ella, por eso le estamos apostando y estamos invirtiendo en eso. Bernardo Beltrán aseguró que de esta manera, TUSEC estará en posibilidades de cumplir con el servicio al 100%, incluyendo el aire acondicionado, en la temporada de calor que ya se acerca. Con imágenes y edición de Antonio Roa para las noticias, Marco Antonio Palma.